Le puedo colgar del pito Y dirá algo si le colgo del pito Le puedo colgar del pito Gente, no le puedo colgar del pito Proste Bueno, yo de hecho Tengo esta ceja Medio Medio tal, ¿sabes? Por algo parecido también Tengo una ceja cani El resto no es cani, pero Tengo una ceja cani No te voy a engañar No me esperaba lo de Yo Subo la apuesta Subo la apuesta Lo mío fue En el típico Hinchable De la feria Cualquier ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora lo que más tenemos son materiales. ¿Hay algo que necesites? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias. 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 Estos son... Parte. Sí. Gracias. 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 Yo no hago preguntas. Solo obedezco órdenes. ¿Tú quién coño eres? Te iba a encontrar de todos modos, compa. O sea. O sea. Tal cual donde estás, te iba a encontrar de todos modos, pero agradecido. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. Hola. ¿Qué nos sale más rentable? ¿Seguimos aquí, terminamos estos dos y subimos aquí arriba o qué? Mismamente. Vale. ¿Está todo ahí? No, no, no. Aquí hay esto y vale. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vale A ver Las tablillas antiguas Ahora no sé exactamente Para qué la vamos a usar Porque ya no hay ninguna Que pida tablillas antiguas A menos que con los DLCs Te habiliten Más mejores No lo sé No lo dejan Ayúdame Hostia Vaya carnicería tú Vale Vale Ahora me apareces una Que hijo de puta Vale A ver Vamos a ir a toda la zona de abajo Y luego ya subimos O Podemos hacer Esta parte de arriba Venir aquí Terminar Esto de aquí Y entonces ya Bajar aquí Y terminar Toda él Y Me gusta más Oh Y está Por cierto gente Un Un día de estos Tenemos Que Que cortar Un momento El Odisei Para hacer Lo que Vengo a llamar De vez en cuando Un directo Probando Cositis Vale Y es que Me habló Unas personitis Maravillosas Con un servicio Maravilloso No sé como Maravilloso es Porque lo Voy a probar En directo Y Quiero Comprobar Con todos Si merece la pena O no En directo Así que No descarto Que a lo mejor Mañana Probemos eso Probemos ahí Unos cuantos Juegos A ver como Va el asunto Explicar un poco Como Como funciona Y a ver Quizá me miro Algún juego De estos Rápidos ¿Sabes? Y Y probamos Con eso Porque Yo que sé El ¿Cómo se llamaba? El Hellsinger Sí El Hellsinger Nos pasamos en directo El Hellsinger Por ejemplo Estaba a punto de decir Mando foto A la ceja La ceja No He pinchado El que no era Pues mañana Nos lo Nos lo vamos a pasar Porque Por eso O sea Nos han prestado Unas horitas De De un servicio Y En plan De juego De juego ¿Cómo se llama esto? Tú Es Un rollo Juego en la nube ¿Sabes? Vamos a jugar Alguno así En plan Que esté guay Un directo A lo mejor No muy largo A lo mejor No muy corto No lo sé Todo depende De cómo manquemos Y he dicho Ese juego Justamente Porque Como Muy Muy tarde Gastas Cuatro horas Como mucho 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 Así que ¿Qué os parece La idea De hacer eso Mañana? Vale Pues Mañana Tenemos Lo del Añadir Lista Tenemos El directo Maravilloso Con esa gente Que os lo presentaré Mañana Son majetes Al menos En los Al menos En Lo que he podido Hablar Con esa gente Son majetes Y concretamente Ese juego Pues Lo hago aposta Porque es un juego En el cual Tienes que estar Al tempo De la música Y Y si tú Vas con Delay Nunca Vas a ir Al tempo De la música Trucazo Gente Para Saber Cómo Veis De conexión Que yo No voy bien Y si sale bien Las cosas Con esta gente Pues ya sabéis Lo de siempre Al final Todo el canal Todo lo que Pase Alrededor Nuestra Lógicamente Depende de mi Porque soy el que hace El contenido Pero También depende De vosotros El Dar ese feedback Que es Cuanta gente Ahora lo veo Que tal Como estamos Muchas gracias Por el Radito Y esas Tres Personitas Maravillosas Que tal Como vais A ver Voy Hostia Hostia Buena Buena ceja ¿Cuándo Reis Pero no me llevan Maravilloso Necesita limpieza Mi ceja Que tal Como vais Todo el mundo Por ahí Hola Por lo que Ha dicho Todavía no ha pasado Así que daré Por hecho Que nadie Ah Como ha dicho Más tarde Ah Vale Que leí Chau ¡Ahhh!